¡Apúrate, peladita, vamos a correr! ¡Apúrate, peladita, vamos a correr! ¡A la fiesta de la Virgen de Cotocabue! ¡Póngase el vestido rojo para ir a bailar! ¡Y una flor en el cabello para enamorar! ¡Y una flor en el cabello para enamorar! Al y a lejos del camino, al y a lejos van Muchos cambas y peladas a Cotocabán Las carretas adornadas de flores están Con violines y guitarras todos a bailar Oiga, carretero ¿A dónde va usted? ¡A la fiesta de la Virgen de Cotocabue! 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 Virgen de Cotocabue, allá lejos del camino, allá lejos van, muchos ambas y peladas a Cotocabán. Las carretas adornadas de flores están, con violines y guitarras todos a bailar. ¡Vuelan al retero! ¿A dónde va usted? A la fiesta de la Virgen de Cotocabue.